Es el abrazo de la serpiente que me habla como a su paciente Y reconoce el deseo ardente de mi corazón Su amor está afectado, me tiene sedado y sembrado Ella siempre juega contigo a las rimas Ella siempre juega contigo a las rimas Ella más que un demonio Es mi amiga siempre a mi cuidado Ella nunca me ha dado una razón Ella tiene esa razón al querer Ella sabe que aunque no me vaya voy a volver Su amor está afectado, me tiene sedado y sembrado Ella siempre juega contigo a las rimas 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 Ella siempre juega contigo a las rimas